Le presentamos las imágenes de un robo que se registró en la colonia Montemaría, en la zona 12, y preste mucha atención a la forma de operar de estos delincuentes. Nuevamente, cámaras de videovigilancia grabaron de inicio a fin como un delincuente despoja de sus pertenencias a una mujer, quien caminaba tranquilamente en una de las calles de la colonia Montemaría, en la zona 12 capitalina. En las imágenes se puede observar cómo la víctima forcejea con el asaltante, para evitar el robo. Sin embargo, no logra su cometido. Mientras se cometía el delito, otra mujer caminaba en la otra banqueta, a quien no le importó lo que estaba pasando y continuó su trayecto tranquilamente. Luego del hecho, el presunto delincuente huyó del lugar hacia donde se encontraba su cómplice, que lo esperaba en una motocicleta. A diario son interpuestas denuncias por parte de personas que son víctimas de asaltos en la vía pública. En la mayoría de las ocasiones, los delincuentes se conducen a bordo de una motocicleta. El pasado 24 de octubre, el Ministerio de Gobernación lanzó el Plan 30, que contempla operativos en carreteras, puestos de control, allanamientos, identificación de personas y hacer efectivas órdenes de captura. A través de dichas acciones, se fortalece la seguridad para evitar estos hechos delictivos que atenten contra la vida y la integridad de los ciudadanos guatemaltecos.